Weber define el poder como la capacidad de un individuo o grupo para imponer su voluntad sobre otros, aún en contra de resistencias. Sin embargo, lo que distingue la visión de Weber sobre el poder es su análisis de las diferentes bases o tipos de autoridad legítima que sustentan el ejercicio del poder en las sociedades modernas. Weber identifica tres tipos ideales de dominación legítima. Autoridad tradicional, se basa en la creencia arraigada en la tradición. El poder se legitima porque siempre se ha ejercido de esa manera, a menudo vinculado a sistemas patriarcales, monárquicos o feudales. Autoridad carismática, se fundamenta en las cualidades personales extraordinarias de un líder, que inspiran devoción y seguidores. Este tipo de autoridad puede surgir en momentos de crisis o cambio, y depende fuertemente de la personalidad del líder carismático. Autoridad legal racional, es la forma más típica en las sociedades modernas. Se basa en reglas y procedimientos establecidos, donde la legitimidad del poder deriva de normas y leyes racionales, y no tanto de las cualidades personales del líder o la tradición. Para Weber, estas formas de autoridad no son mutuamente excluyentes y pueden coexistir en diversas combinaciones dentro de una misma sociedad. Además, él destaca que el poder no siempre se ejerce de manera abierta o coercitiva, sino que puede manifestarse de formas más sutiles a través de la influencia y la persuasión. Max Weber abordó el poder como capacidad de interpretación dentro de su análisis más amplio sobre la sociología de la dominación y la autoridad. Para Weber, el poder no sólo reside en la capacidad de imponer la voluntad sobre otros mediante la coerción directa o la influencia carismática, sino también en la capacidad de interpretar y definir la realidad de manera que influya en las acciones de otros actores sociales. En este sentido, Weber destacó dos aspectos importantes relacionados con la interpretación del poder. La interpretación como fuente de legitimidad. Según Weber, una parte crucial del ejercicio del poder radica en la habilidad de quienes detentan el poder para definir y legitimar su posición y acciones. Esto implica no sólo el uso de la fuerza o la persuasión carismática, sino también la capacidad de establecer narrativas, ideologías o sistemas de creencias que justifiquen y organicen el ejercicio del poder dentro de una sociedad. La interpretación como instrumento de dominación, Weber observó cómo los grupos dominantes en una sociedad no sólo ejercen poder mediante la coerción o el liderazgo carismático, sino también a través de la capacidad de definir y controlar la interpretación de los eventos, normas y valores sociales. Esto se relaciona con la influencia que tienen en la forma en que se percibe la realidad y se toman decisiones políticas y sociales. Para Weber, la interpretación del poder implica un proceso complejo de construcción de significados y legitimidades que afecta profundamente las relaciones de poder dentro de una sociedad. Su enfoque ayuda a entender cómo las élites y los grupos dominantes no sólo ejercen poder directo, sino que también moldean las estructuras y las percepciones que sustentan su autoridad y dominio en el largo plazo.